Hola amigos, estamos en esta iglesia bautista y como habrán leído, el título era La Oración de Entrega. Ya subimos un video sobre esto, pero me pareció de nuevo subirlo de nuevo con otro título, ¿no? ¿Quién de ustedes, como ya venía a esta iglesia, que dice que podés hacerle una invitación a Cristo a tu corazón, abrir el corazón para que Cristo entre en tu vida? Vimos que en parte eso es falso, no todo es mentira, pero en parte es falso porque es una oración arminiana, es donde tú puedes hacer algo para que Dios pueda recién obrar, porque dicen Dios es un caballero, Dios no va a venir a abrir tu puerta. Ustedes pueden abrir en el cantario o no cantario donde ves que dice que el amado viene y abre la puerta, él mete su mano y abre, se ha escrito. Muchos dicen, bueno, en Apocalipsis 3.20 dice que está golpeándose la puerta para que hable, pero acuérdense que el concepto de eso es que le hablen a la iglesia, ya son cristianos, no es que le están dando a un inconverso. Dicen, bueno, funciona, no se trata de si funciona o no funciona, acá no se trata de pragmatismo religioso, se trata de hacer las cosas como Dios manda, ¿qué es lo que manda? Díganme, ¿quién no conoce, por lo menos un tratado, algo viejo, que diga las cuatro leyes espirituales? ¿Quién no ha oído eso? Vamos ahora a desmentir parte de eso, parte es verdad y parte es mentira. Fíjese, usted ha oído hablar de las cuatro leyes espirituales, vamos a mostrar y a refutar qué es lo que me... muchas de las cosas es verdad, pero hay una cosa que de verdad es mentira. Y por eso, dice la Biblia, si alguno predica un evangelio que es diferente al Señor Jesucristo y se va en el tema, en el Gálatas 1.6. Fíjese, la primera ley dice que Dios le ama y le ofrece un plan maravilloso para su vida, el amor de Dios, y nombra a Juan 3.16. Es verdad, es verdad, pero si usted no, primero al paciente no le dice que tiene una enfermedad, no, no va a poder aceptar eso. Dios le ama, sí, pero deben predicarle la ley, la ley que esa persona, esa persona está bajo la ira de Dios, está bajo condenación, el pecado, precisamente predica el pecado del público, debe explicar que esa persona está bajo condenación y quiere arrepentirse de sus pecados, y dice que tiene un plan maravilloso para ti, que no le predican en Romanos 1.18, en Romanos 3.23, que es la... y en Romanos 3.23 también que la paz del pecado es la muerte, y que todos estamos instituidos de la presencia, o sea, de Dios. Entonces, eso en parte es falso, en parte es mentira, porque para aceptar el amor de Dios, primero se me va a predicar la ley, si no, ¿cómo voy a saber? Así que, ¿en qué? ¿en qué? ¿por qué necesito? ¿no? Bueno, el plan de Dios, fíjese, en Hechos 17.30 al 31, ustedes, yo lo hemos nombrado muchas veces por este video, fíjese que yo le voy a leer, en Hechos 17.30 al 31, parte, porque muchos tengo y no tengo, pero... voy a nombrar algunos textos, fíjese, 30.31 es así, pues Dios viene a donde ha pasado por alto su tiempo de ignorancia, que ahora manda a todos los hombres, en todo lugar que se arrepienta, por cuanto han establecido un día en que va a juzgar a la humanidad con justicia por medio de un varón que designó, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó entre los muertos. Usted lee Apocalipsis, por todas las partes, puede ver que va a haber un juicio, una era venidera, donde nosotros debemos advertirle a la gente eso, no que Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti. No, no es eso, no, no es eso, es un evangelio pobre y barato. No, no es. Viene la segunda ley que ellos dicen, la cuarta ley, dice que el hombre es pecador, está separado de Dios, el hombre es pecador. Eso sí es verdad, en eso sí viene razón, nosotros somos pecadores, estamos separados de Dios, eso es verdad lo que predica. Y que el único medio es Cristo, en eso aceptamos nosotros, o sea, los cristianos, o sea, que somos reformados, aceptamos de verdad, eso es verdad, eso estamos de acuerdo. Pero viene la tercera ley, que dice que Cristo es la única prohibición de Dios para el pecado del hombre, eso es otra vez, usted conoce a Dios personalmente y experimenta su plan. Él murió en ese lugar, bueno, el recitante de los muertos es el único camino hacia Dios. Muy bien, eso es verdad, eso también es verdad, es la verdad. Pero acá a donde nosotros, de verdad, ustedes están siempre peleando, los cristianos reformados, los bautistas siempre están, pero nosotros debemos contener evidentemente por la fe, porque un evangelio diferente puede traer a carrera condenación, ¿entienden? Por eso es que debemos abrir los ojos espirituales. Así que la cuarta ley que ellos dicen, dicen, debemos individualmente, escuche esto, recibir a Jesucristo como asimil salvador para poder conocer, experimentar el amor del plan de Dios con esta meta. O sea, usted, usted, es como que si usted fuera soberano y usted le permite al Dios todopoderoso, como dice Daniel 2.35, que Él hace todo lo que quiere y quién le tendrá a su mano. Es como que usted, hombre, y yo, virgusano, le digo a Dios, te abro la puerta de mi corazón, te permito a vos que sos... Eso es mentira, eso es negar la soberanía de Dios, de decirle, te voy a permitir, te voy a dar a ver si vos podés... ¡No! En Romanos 9, que ellos niegan muchas veces la predestinación, ya están predestinados ante la fundación del mundo, y él ya lo han escogido, cuando él venía, le dijo a Mateo y a todos, ven, síganme, síganme, porque ya estaban destinados, por eso se levantaban en tu línea, porque ya estaban destinados, predestinados. Entonces no es que yo le doy una oportunidad, Él pone el querer y la sed en mí, ¿para qué? Por medio de la palabra, o sea, por el Romanos 10.17, por lo que yo, yo, ahora, como dicen en Hechos 16, Él abrió el corazón de Lidia. O sea, leas en Ezequiel 36 y 26 y en adelante, dice que dice que Él, yo os daré un corazón nuevo, yo, yo, yo daré un corazón nuevo, dice. No es que vos, por medio, díganme donde se escucha, o lee por lo menos, dice, haz esta oración de entrega y será salvo, eso se llama arminianismo, es yo, por medio de una predicación, por medio de una oración de entrega, me gano la salvación, no me gano, dice que es Hechos 2, 8 y 9, que es por medio de qué, de gracia, o sea, porque somos salvos por medio de la fe, por medio de, por gracia somos salvos por medio de la fe, perdón, por medio, o sea, Él nos da, por medio de la fe tomamos eso. Pero no es que por una oración de entrega, yo, cuando se dice, negando la sangre de Cristo, el sacrificio que hizo en la cruz, y como yo le digo, por mi oración, ¿por qué se trajo por una oración? No, mentira, es por la sangre de Cristo que hizo algo así, y Él me da la fe, Romano 2, 4, Él me da esa fe para que yo pueda creer, pero ninguna oración mágica me va a salvar a mí, no hay ninguna oración mágica que me pueda salvar a mí de la vida venidera. Fíjese, ¿cómo debo venir entonces a Cristo? ¿Por qué no puedo venir? Hay algo que está mal, es que viene todo eso del libre albedrío, que cree que el hombre es libre para decidir, no, no es libre para decidir, bueno, yo soy libre porque puedo decidir, no, no podés decidir porque Dios tiene misericordia de ti, como por medio de la predicación te hace exponer, que va a haber un juicio, entonces, Él te da para que veas, pero no es que podés decidir, no podés decidir vos, no podés decidir porque Efesios 2, Efesios 2 que dice que estás muerto en delito y pecado, no podés, Él tiene que soplar tu espíritu para que tú vengas a la vida, que no podés decidir nada, como ellos dicen, ¿no? ¿Cómo vengo a Cristo? Si usted le hace a Mateo 5, fíjese que dice que nosotros deben venir pobres de espíritu, humillados a Dios, pidiendo clemencia, por favor, así debemos pedir, contristarnos, sufrir, o sea, debemos arrepentirnos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, la verdadera palabra arrepentirnos, ahí es como nosotros nos arrepentimos, Judas se arrepintió, pero fue un arrepentimiento así nomás, de una emocionante, lo que había hecho, pero después no cambió, en cambio Pedro sí se arrepintió de negar a Cristo, y volvió su vida, y después se ve, el apóstol es como camina, predica y muere, incluso que dice la historia, muere cabeza abajo, o sea, arrepentir vivió una vida cristiana, no que yo, acepte a Cristo Jesús, y seguís en tu vida como si nada hubiera pasado, la vida piadosa, que agrada a Dios, no te importa, sigo haciendo las cosas que antes le agradaban a mi carne, odiás de verdad aquello que antes amabas, y aquello que antes odiaba, ahora lo amás, de verdad, si, de verdad, las cosas de ese pecado que tanto, o sea, no digo que no estoy hablando que ahora el pecado común que está dando a nosotros, que nosotros no esté, hemos sido la voz de todos los pecados, pero que es un remanente, pero yo que estoy hablando, si ese pecado ahora lo odiás, y vos sufrís o no caés, sufrís de verdad y llorás por eso, o no, eso es ser cristiano, es cuando yo ahora odio lo que hago, hay una ley que en mí, mucho yo conocí, porque quería hacer el bien, o sea, la ley que le dio una grava, no que hago una oración de intriga, yo soy cristiano y me congrego, y ahora ya está todo bien, y canso un cántico, y me congrego en una iglesia, no, de verdad estás viviendo una vida cristiana, dice examinados a vosotros mismos, 2 Corintios 13, versículo 5, así que debemos ponernos, ahora examinarnos, y por eso me pareció muy bueno subir esto, de que no es así como ellos dicen, de que por medio de una oración que vos podés decidir, no es así, que vos podés decidir, hacer esta oración de entrega, y por algo mágico va a surgir, no, dice que Dios nos hace renacer por su Espíritu, ¿se acuerdan de Santiago 1.18, 1 Pedro 1.23, por medio de su palabra, ¿qué es su palabra? Lobo es la palabra griega, ¿lobo? ¿por medio de quién? ¿lobo qué es por medio de su palabra? Es por medio de Cristo, Él nos da vida eterna, su sacrificio es una cruz, tu oración no te salva, no te salva tu oración, de verdad, no te salva, lo que te salva, es si, yo arrepentirme, tampoco arrepentirme, porque Él te lo concede, ¿qué es lo que me salva a mí? Lo que me salva es creer a mí, es que se salva a mí de la fe, creer en lo que hizo Cristo, Cristo es, solamente en Cristo, creer en lo que hizo Cristo, arrepentirme de mis pecados, bueno, espero que le haya servido, eso es lo que le hemos subido, y no eres salvo por eso, no es como que ellos dicen que tenés libres del lío para decidir, y cuando yo quiera, bueno, espero que haya quedado en claro, y Dios lo esté bendiciendo, que la gracia de Cristo sea sobre sus corazones, oren por nosotros, pero por esta iglesia de Mar del Plata, que estamos acá, es una misión, donde hay muchas iglesias de la prosperidad, hay muchas iglesias donde se predica que Cristo te va a prosperar, que Cristo te va a sanar, y que Cristo, todo eso que enseñan, un Cristo, como dicen nuestros hermanos, un Cristo Papa Nueve, pero no es así, nuestro Cristo, murió y recitó por nuestros pecados, para que estemos viviendo una vida piadosa, y por eso te invito a que sigas adelante, si podés subir estos videos, pasárselo a otros videos a otros hermanos, porque así como yo, una vez me alejé de esas iglesias, ahora me gustaría que otros estén pasándole estos videos a otros hermanos, y se esté difundiendo, no para que uno se haga famoso, sino que, me interesa que sean arrebatados, fíjese que dice 2 Timoteo, cierro con el paréntesis texto, 2 Timoteo 2, 24 al 26, dice que predíjale, quizás Dios le conceda el arrepentimiento, es que tu oración te va a salvar, dice que Dios te va a conceder el arrepentimiento, y te va a sacar el lazo del cual Satanás te tiene atrapado, te tiene cegado, ahora, te tiene cegado, por medio de la predicación, Dios quizás, quizás, tenga arrepentimiento, porque Él tiene misericordia, de quien quiera tener misericordia, ahí está, espero que haya quedado en claro, Dios nos bendiga hermanos, amén.